Sujetos disfrazados como los personajes de la serie Casa de Papel saquearon un cajero automático en la localidad Vicente Camalote, perteneciente al municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, en la región de la Cuenca del Papaloapan. Los hechos ocurrieron entre las 5 y 6 de la tarde de este lunes en el cajero Bancomer, ubicado a un costado del ingenio La Margarita. Fueron testigos quienes indicaron que sujetos disfrazados de la Casa de Papel saquearon el cajero ante la falta de seguridad en la zona. Cuando las autoridades arribaron, los sujetos habían escapado de manera impune. Hasta el momento, se desconoce el monto de lo robado.